¡Chim, chim, chim, piano! ¡Chim, chim, chim, chim! ¡Chim, chim, chim, chim! ¡Chim, chim, chim, chim! ¡Acho lo que suena el sabor de mi cumbia! ¡A las florecitas de nuevo! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Chim, chim, chim, chim! ¡Tengo mi compadre pillo! El más sabroso El pochito rojo El Chanti Más buena Mi bella De Cuauhtacito Mamacita Para el Chanti Belito Sabroso Para el Pietro Chano Morano Vamos a ver El Chanti Venga para los millas Y toda la exipadina Y la banda de la 7 Dino Rubio El Sabón El Fonse de la Liga El famoso Rubio Sabros Pérez Arlequínez Santanita Vamos Paracochito Tornacuzna Pérez Caballos Locos Sales Inalcanzable Amor La Feliz Venga el Cota G Juli Fica Sobrete El más barato Más Una Dino Adelante Cuando Pérez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!